Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna. En solo el mes de junio en Sucre, los casos de COVID-19 llegaron a 1.355, más del 80% se concentra en Cincelejo. El representante a la Cámara, Héctor Vergara Sierra, solicitó que se declare la alerta naranja en el departamento. En Sucre en total hay 1.374 casos de COVID y en Cincelejo 1.103 contagiados. A 58 se elevó el número de personas fallecidas por COVID en Sucre. 13.560 comparendos se han impuesto en Sucre durante los tres meses de cuarentena. Arturo Rafael Redondo Rivero, conocido como El Chapa, fue asesinado en el barrio Villasuadi de Cincelejo, en la zona norte de la ciudad. Policía implicado en accidente de tránsito donde resultó muerta una joven de 17 años, fue dejado en libertad por un juez de la República, pero continuará vinculado al proceso. Bienvenidos a las informaciones. En tan solo un mes, el mes de junio, los casos de COVID en el departamento de Sucre llegaron a 1.355. Más del 80% se concentra en Cincelejo. El representante a la Cámara, Héctor Vergara Sierra, solicitó que se declare la alerta naranja. El número de personas contagiadas por COVID en Sucre durante el mes de junio que concluye hoy fueron sorprendentes. De 19 contagiados con la enfermedad a finales del mes de mayo, se subió a 1.374 casos, lo que indica que en tan solo un mes se desregistraron 1.355 contagios. El más reciente informe precisa que 38.9 personas fueron reportadas con 11 decesos. Para Cincelejo, las estadísticas indican que los contagiados alcanzan el 80.27%, es decir, 1.103 casos. Recientemente, el representante a la Cámara, Héctor Vergara Sierra, le solicitó a las autoridades en Sucre decretar la alerta naranja por el COVID-19 ante el alto número de personas contagiadas. A él se unieron otras voces. Exhorto al gobernador de Sucre y al alcalde de Cincelejo y a las autoridades sanitarias del departamento a que declaren la alerta naranja. Considerando que Sucre hoy es un referente negativo, lamentablemente, a nivel nacional, en términos de tasa de contagio por millón de habitantes, la situación es alarmante, la velocidad de propagación del virus en el departamento y en especial en la ciudad de Cincelejo realmente sobrepasa cualquier pronóstico positivo. Por esa razón, le pedimos a las autoridades que actúen, teniendo en cuenta que la ocupación de las camas de nuestra red hospitalaria ya supera el 60% y que hay una gran cantidad de casos no confirmados sospechosos de estar contagiados por el virus que hoy están en las UCIs de toda la red hospitalaria y que realmente requieren el mayor cuidado y la mayor atención. Por ese motivo, Héctor Vergara Sierra le solicita a las autoridades, reitero, declarar la alerta naranja y con esta medida podremos implementar acciones, desplegar estrategias, acceder a recursos de una manera más expedita y por supuesto podremos recibir la articulación, el apoyo de las autoridades nacionales, en este caso del Ministro de Salud y del Gobierno Nacional. No podemos esperar a que la ocupación pase del 70 al 80% porque se va a crear una crisis insostenible en el sistema de salud del departamento de Sucre. Sucre se encuentra como el departamento donde más ha crecido el contagio por el COVID en Colombia lo que llevará al Ministro de Salud a llegar hasta Sincelejo la próxima semana para reunirse con las autoridades. Sincelejo es además la quinta ciudad con el mayor número de contagios por millón de habitantes y se ubica como la tercera ciudad de la región Caribe con la mayor tasa de contagios solamente por detrás de Barranquilla y Cartagena. De no hacer algo prontamente, Sincelejo y Sucre tendrían que ser cerrados. En total en Sucre se concentran 1.374 casos de COVID con 1.103 en Sincelejo. A 1.374 casos de personas contagiadas por el COVID-19 llegó el departamento, creciendo cada día más y más en Sucre el proceso de la pandemia. Tal parece que los casos en Sucre fueran incontrolables porque en lugar de disminuir suben a cada momento. En Sincelejo los casos llegaron a 1.103, situación alarmante por donde se le mire. Lo más grave de todo es que las personas en la ciudad no toman las medidas de seguridad estimadas por el gobierno nacional y por más controles que las autoridades hagan, la ciudadanía cada día hace menos caso a los requerimientos. Por su parte, Corozal llegó a 69 casos, alto también para una población pequeña, al igual que San Pues con 44 contagios. Le siguen San Marcos con 28 casos, San Juan de Betulia 17, Since 16, Coveñas 15, Palmito 14, Los Palmitos 10, San Onofre 9, Morroa 8, Tolú 6, Tolú Viejo 5, Caimito 4, al igual que Majahual, San Pedro tiene 3, al igual que Colosó, Guaranda, San Benito Abad y Buenavista. Con 2 están Sucre Sucre y Ovejas, mientras que con 1 está La Unión, El Roble y Chalán. Galeras continúa sin ningún caso de COVID hasta el momento. A 58 se elevó el número de personas fallecidas en Sucre por el COVID-19. De acuerdo con el más reciente informe entregado por la Secretaría de Salud del Departamento, ya son 58 las personas fallecidas en el Departamento de Sucre, cifra también que ha crecido en los últimos días. Pasó de solamente tener 14 personas en una semana a 58 a finales del mes de junio. En total, hombres contagiados están 728 con 570 mujeres. Otra cifra que preocupa son los niños que llegaron a 76 menores de edad contagiados con el COVID-19. En total, hay activos 1,201 personas. 115 se han recuperado. 29 permanecen hospitalizados, mientras que 1,287 se encuentran recuperándose en casa. En el Departamento de Sucre se han realizado 9,012 muestras por parte del Laboratorio de la Universidad de Sucre y han salido negativas 7,502. Se espera que estas cifras puedan bajar. Todo depende del cuidado de cada persona. 13,560 comparendos ha impuesto a la Policía Nacional a personas en Sucre quienes han violado la cuarentena. Aunque en los fines de semana en Sucre rija de corrido el toque de queda, hay ciudadanos que siguen desobediendo esa medida y por eso la aplicación de órdenes de comparendo por parte de la Policía Nacional continúan a la orden del día. La cifra total de comparendos aplicados en los tres meses que lleva el país en confinamiento. En Sucre la suma de comparendos fue de 13,560, siendo sin celejo el municipio que más amonestados tuvo. Un total de 5,972, seguido de Corozal con 1,251, San Marcos con 1,150, Tolu con 882 y San Puez con 608. Con excepción de Tolu que solo registra seis casos. Los demás municipios que encabezan el top de los demás amonestados en esta cuarentena son también los que más contagios de COVID-19 poseen, lo que denota la indisciplina social. Y es que en los días anteriores continuaron las barrandas en muchos hogares sucreños y otro tipo de violación a las medidas sanitarias. En horas de la noche del domingo, la Policía Nacional realizó la incautación de 10 canastas de cervezas en la principal del barrio El Progreso al sur de Cincelejo al señor Giancarlos España Romero. Según la policía, se le incautaron los elementos por no ser de primera necesidad, como lo está establecido en el decreto presidencial. También hubo comparendos a las personas que se dedicaron a realizar juegos de azar en esquinas o en las terrazas de sus casas. Por lo visto, la irresponsabilidad seguirá reinando en los sucreños. Atención, Arturo Redondo Rivero, conocido como El Chapa, fue encontrado muerto en el barrio Villasuadi, en la zona norte de Cincelejo. Un nuevo hecho de sangre se registró durante la mañana de hoy en Cincelejo. En esta ocasión ocurrió en el barrio Villasuadi, zona norte de la ciudad. La víctima mortal de este hecho sicarial es Arturo Rafael Redondo Rivero, conocido como el alias de El Chapa. Según una fuente judicial, moradores de la zona alertaron a las autoridades del hallazgo de un cadáver que se encontraba atado con varios impactos de arma de fuego. Agregó la fuente que a eso de las 5 de la mañana varias personas lo sacaron de su residencia y lo asesinaron. La hipótesis inicial de las autoridades sería un posible ajuste de cuentas por temas relacionados con el microtráfico. De alias El Chapa se conoció que fue capturado el 17 de noviembre de 2017, cuando presuntamente era el cabecilla de la banda delincuencial Los Huecos al servicio del Clan del Golfo para conseguir el monopolio de la venta de estupefacientes en el sur de Cincelejo. La operación se desplegó en la zona sur, en los barrios La Trinidad, Mano de Dios y Santa Cecilia. En dichos allanamientos también capturaron a 19 personas más. Con el homicidio de alias El Chapa, los asesinatos en Sucre ya ascienden a los 51 en lo que va corrido del presente año. Más Carnes Boutique, comercializadora de productos cárnicos. El único lugar donde encontrarás servicio, calidad y confianza, garantizando productos que cumplan con todas las medidas de llene e inocuidad. Ofrecemos cortes de res, cerdo, pollo, gallina, huevos y los mejores chorizos de Cincelejo, atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad, conservando la cadena de frío y estándares de calidad. Estamos aliados con los mejores proveedores de la región. Servicio domicilio, llamando al 280-8055 y 314-538-9056. Más Carnes Boutique. Se compra y vende cálculos biliares de ganado al mejor precio del país. Tenemos amplia experiencia en el mercado. Somos exportadores a Hong Kong. Realizamos envíos todos los meses. Pueden comunicarse al 301-708-3310. Compra y venta de cálculos biliares de ganado al mejor precio del país. Tú también puedes aportar en la continuidad de tus servicios. Si puedes, paga tu factura. Si no, a partir del mes de julio de 2020, las facturas no canceladas de los meses de marzo, abril y mayo, Peolia te ofrece la siguiente financiación atendiendo tu uso o estrato. Estratos 1 y 2, financiado a 36 meses. Estratos 3 y 4, financiado a 24 meses. Estratos 5 y 6, comercial, industrial y oficial. Solicita tu financiación y acuérdala con nosotros. La tasa de interés aplicada a los periodos de financiación es cero. Los valores financiados serán los que estén a cargo del usuario, cargo fijo y consumo, sin incluir los aportes solidarios. 9-11 asistencia médica domiciliaria IPS. Continuamos en el corazón de los ucreños. Te invita a quedarte en casa. Ponle 9-11 a tu vida. Por mí, por ti y por nuestros abuelitos. Quédate en casa para que la vida dure más. Estamos ubicados en la carrera 25, número 2881, Avenida Ocala, en Cincelejo. Llámenos 301-643-1745. Para que tu automóvil siempre luzca nuevo y esos rayones no te causen problemas, taller La Clínica del Rayón, servicio express, servicio de la tonería pintura y mecánica, preparación de pintura original Línea 3M, brillado de faroles y polichada. Ahora en nuestra nueva sede y nueva administración, Avenida Alfonso López, frente a la Bolivariana de Repuestos, trabajos garantizados, La Clínica del Rayón. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada, apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Clínica especializada La Concepción, contamos con urgencia 24 horas. Unidad de cuidados intensivos, neonatal, pediátrico y adulto. Unidad de cirugía, hospitalización, consulta externa, pediátrica y adulto. Unidad de alto riesgo obstétrico. Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico, integrado por laboratorio. 24 horas. Unidad transfusional, imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico. Manos y corazón, al servicio de su salud. Continuamos con más informaciones. El subintendente de la Policía Nacional que conducía el vehículo, donde falleció una joven de 17 años de edad, en el accidente en la vía cerca a Chinú, fue dejado en libertad por un juez de la República. En un accidente de tránsito que se registró durante la mañana del domingo anterior en la vía entre Chinú y Cincelejo, y en el que está involucrado el comandante de la Policía en el municipio de San Puez, subintendente Cristian Reyes Numa, perdió la vida una mujer. La víctima mortal era la copiloto del vehículo ABOGT Gris, de placas CZI 688, que conducía el oficial, cuyo estado de salud es estable. El accidente que se había registrado porque el vehículo se salió de la calzada y terminó incrustado en la baranda metálica del sector Las Gardenitas, ocurrió a las 5 de la mañana. En la baranda se le incrustó a la mujer que falleció de inmediato en el carro. Sobre estos hechos, el comando de la policía en su crédito a través de un comunicado de prensa que son materia de investigación, no solo por parte de la Fiscalía General de la Nación, sino también al interior de la institución, adelantaban en las indagaciones preliminares en aras de establecer lo sucedido. Sin embargo, un juez lo dejó en libertad. El subintendente fue capturado ayer por el delito de homicidio culposo tras el accidente. De igual manera, seguirá vinculado al proceso. Misael Erazo Anaya fue herido con arma blanca, tan solo porque se negó a darle un trago de licor a otra persona. En un acto de intolerancia resultó herido Misael Francisco Erazo Anaya, de 22 años de edad. El hecho ocurrió durante la mañana de ayer en el barrio Los Laureles del municipio de Tolú, cuando la víctima fue atacada por un hombre al que apodan el nene. Las fuentes judiciales aseguraron que el presunto agresor llegó hasta la vivienda donde departía Misael con un grupo de amigos exigiendo licor. Al escuchar el negativo de las personas, el atacante agredió con un arma cortopunzante a Misael, quien presenta heridas en la clavícula, pecho y el brazo izquierdo. Era Erazo Anaya quien presenta cuatro anotaciones como indiciado por hurto. Fue llevado hasta la IPS Tolú Salud y posteriormente remitido al Hospital Universitario de Cincelejo por la gravedad de las heridas. En hechos de intolerancia, tres personas resultaron heridas durante el pasado fin de semana, entre ellos un menor de edad. Tres personas resultaron heridas durante el domingo anterior en varios sectores de la capital sucreña, dejando en evidencia que el toque de queda poco y nada importa en la comunidad que sigue y respetando la misma. Dos de ellas fueron a puñal y uno resultó herido a bala. En el primer caso, un menor de edad resultó herido con un arma hechiza sobre el mediodía del domingo, en el barrio Cristoviene de Cincelejo, al parecer por una mala manipulación de la misma. El menor de 15 años estaba recogiendo agua frente a su casa y su madre, cuando escuchó el disparo, salió hasta la calle y vio a su hijo con un impacto en el abdomen. De ahí fue llevado rápidamente hasta la clínica Santa María. De inmediato fue atendido y le ordenaron un examen de rayos X para saber con exactitud el impacto de la herida. El médico de turno manifestó que tiene un orificio de aproximadamente 0.5 centímetros de diámetro y es una herida superficial. La madre detalló los nombres de los otros jóvenes, Ronald, a quien apodan como el lápiz, y otro corresponde a alguien de nombre Mauricio. Uno de ellos se entregó en horas del mediodía de ayer a la fiscalía. En el otro caso registrado también en la zona norte, tres jóvenes hirieron con arma blanca a Adolfo Narváez Rivero, de 25 años, en el barrio Los Rosales. Al parecer, un perro les ladraba cuando los tres jóvenes pasaban por la calle principal, presuntamente bajo los efectos del alcohol. El dueño del animal les solicitó que no lo hicieran y los muchachos intentaron agredirlo. Fue en ese momento que Narváez salió a calmar la situación y resultó herido. La compañera sentimental lo llevó hasta la S. San Francisco de Asís y minutos después lo remitieron al Hospital Universitario de Cincelejo. Por último, Humberto Moguea, bello de 19 años, fue apuñalado en el pecho en una riña sucedida en el barrio Altos del Rosario. Cuentan testigos que un joven estaba agrediendo verbalmente a una hermana de Humberto y otro familiar de la menor salió a defenderla. Este le reclamó y recibió puñetazos no solo del que fastidiaba a la joven, sino de otra persona. Moguea salió al quite y sufrió la herida que no le afectó a órganos vitales. El herido fue auxiliado y llevado hasta la S. San Francisco de Asís. De allí lo remitieron a la clínica La Concepción, donde se recupera. Oscar Quiroz Medina fue capturado en la Policía Nacional porque al parecer había abusado sexualmente de su propia hija. El trabajo valeroso de los investigadores de la Policía Nacional permitió capturar a un presunto abusador sexual y ponerlo a órdenes de la autoridad competente. Se trata de Oscar Quiroz Martínez, a quien le figuraba una orden judicial por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. El procedimiento de captura se registró en el barrio La Concepción de Corozal en el marco de la Estrategia Institucional de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. Esta persona se les indica de participar en hechos ocurridos el 15 de enero del año 2011, donde al parecer resultó como víctima una menor de 14 años, hija del hoy capturado. Gracias al trabajo investigativo de la Unidad de Investigación Criminal de la Seccional de Protección de la Policía Nacional para proteger los derechos de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes, el caso fue dejado a órdenes de la Fiscalía Novena Seccional de Corozal para que responda por el delito en mención. En medio de la pandemia y el confinamiento generado por el coronavirus, este delito ha derivado en la captura de varios hombres por parte de la Policía Nacional, quien le hace un llamado a las familias a estar atentos a sus hijos, quienes en la mayoría de los casos son las víctimas más frecuentes, en estos casos aberrantes. ¡Negra, negra, oh! ¡Tú eres para mí, mi reina! Punto Frío, donde la negra, todos los lesionados con bebidas para su negocio. Turtimos a grandes y pequeños comerciantes. Servicio a domicilio, en los teléfonos que aparecen en pantalla. Punto Frío, donde la negra. Estamos detrás del Teatro Municipal de Cincelejo. Es el momento de la búsqueda. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad del Estado, de carácter humanitario, que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016, en el marco del conflicto armado. La unidad de búsqueda está en Cincelejo. Comunícate a la línea 316-281-1765 o consulta nuestra página web www.uvpdbúsquedadesaparecidos.co La búsqueda es contigo. Refresca el día con Samerito. El tío del No Me Joda, el tío del No Me Joda y la mamita del No Me Joda. Restaurante Bar Rancho Grande, Carretra Troncal, Salida Corozal, al lado del Club Cincelejo. Restaurante Bar Rancho Grande. ¡Gracias! 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 Por la mañana me levanto muy temprano, cojo mi sombrero indiano, me pongo mi ropa vieja Colapsó el sistema de alcantarillado en Colosó el pasado fin de semana El sistema de alcantarillado en Colosó, en pleno corazón de los Montes de María, Colosó desde el pasado fin de semana situación que viene afectando a los barrios Las Campesinas, calle Palmolive, calle Nueva, Divino Niño y parte de la calle Real En el primer sector las aguas residuales se devuelven a las casas y en el resto los malos olores están afectando a la población inclusive llegando hasta el centro de salud Señores Alcaldía Municipal, doctor Isaias Díaz, señor José Julio, gerente de Aguas de Colosó ya no aguantamos el olor, esto es mierda que está saliendo aquí tenemos 5 personas mayores de edad, de tercera edad ya mi tía tuvo que ser trasladada hasta otra casa porque no aguantamos esta porquería que está saliendo no encontramos solución a esto entonces nosotros los propietarios de estas dos casas hacemos responsable a la Alcaldía Municipal y Aguas de Colosó si alguna de las personas aquí, niños o adultos mayores, son intoxicados por estos malos olores de mierda que ya van hasta llegando hasta la última casa de hecho, no encontramos ninguna respuesta en lo posible mire como usted está encantariado lleno hasta el tope ya esto se está desboblando y no sabemos qué hacer por favor señores funcionarios no es para que se ofendan pero traten de buscarnos solución les pedimos que por favor, estos olores ni en segundo ya nos están atormentando hacemos responsable a las autoridades encargadas de esto tanto Alcaldía Municipal como Aguas de Colosó si mi familia o alguno de noviembre de mi familia se ha intoxicado, ustedes responden por los daños la comunidad pide a gritos el pronto arreglo de esta situación para el bienestar de todos 14 barrios de Cincelejo se quedaron sin el servicio de agua potable a raíz de un daño ocasionado en el sector de Argelia 14 barrios de Cincelejo se quedaron sin el servicio de agua potable por una fuga ocasionada por contratistas de la empresa Metro Sabanas que hacen adecuaciones en el sector de Argelia la fuga la generaron con la maquinaria en el momento que adelantaba en excavaciones en la vía y mientras la reparan fue necesario interrumpir el suministro de agua potable en los barrios Nuevo Pioneros el Cortijo, Caribe, 20 de Enero el 5, el Jordán, Las Gaviotas Bolívar, Nuevo Bolívar Sinaí, Loma del Tigre Tacaloa, Candelaria y Brisas de Compasucre el tiempo estimado de reparación del daño es de 5 horas aproximadamente tiempo después del cual comenzará a normalizarse gradualmente el servicio de agua potable es la fuga número 4 que genera este contratista en el sector de Argelia durante el año y otro número muy importante en otros sectores de Cincelejo La Armada Nacional apoyó con ayudas humanitarias a los habitantes del corregimiento de Varsovia Más de 300 familias del corregimiento de Varsovia en la zona rural de Toluviejo se beneficiaron con los productos de primera necesidad de la canasta familiar con el propósito de fortalecer el control institucional del territorio y gracias a un esfuerzo articulado entre la Armada de Colombia la Fundación Compasión Internacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se realizó esta jornada de asistencia humanitaria en la que más de 2.900 personas fueron beneficiadas con la entrega de alimentos en total se entregaron 413 kits alimentarios y 11.300 unidades de bienestarina fueron aportados con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar a los pobladores más vulnerables de este corregimiento sucreño como parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19 durante el aislamiento preventivo obligatorio Veamos enseguida otros hechos que también son noticia en nuestra región La trabajadora social Paulina Vergara López y Larry López López estudiantes de psicología ambos del corregimiento de las piedras en la zona rural de Toluviejo comenzaron una campaña en contra del maltrato infantil utilizando las redes sociales al máximo para aprovechar que estamos en familia en medio de esta pandemia y evitar que se le siga haciendo daño físico y verbal a los menores de edad Buenas tardes, mucho gusto mi nombre es Larry López estudiante de psicología de noveno semestre Mi nombre es Alcira Paulina Vergara López trabajadora social En esta tarde quiero invitarlos a que nos acompañen a una linda causa estamos realizando una campaña numeral Nuestros niños merecen respeto Queremos con su ayuda en la primera actividad tomarse una foto con una hoja en blanco donde coloquen una frase alusiva en contra del abuso sexual en niños y niñas y luego lo suban a Facebook Esperamos su apoyo Larry López argumentó que utilizan las redes como Facebook y WhatsApp porque no podemos estar en contacto con las familias pero estamos haciendo un esfuerzo para llegar a cada una de ellas La campaña se realizará hasta el próximo viernes y se espera sensibilizar a padres e hijos Por hoy no es más llegamos al final de las noticias Somos Notizabanas La información veraz y oportuna Felicidades para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!